Hola chicos muy buenas estamos con el primer video desde que hemos vuelto con la serie de crítica rápida pero en realidad no es el primero porque ya tenemos unos cuantos de antes y aqui tengo el correo entonces pues a la persona voy a ir haciendo los videos de cada persona que osea de orden cronologico vale el primero que me ha enviado el correo pues sera el primero al que hago el video en este caso es Santiago Rojas y me ha enviado su flicker a ver si se va a usarlo bueno en primer lugar vamos a echar un vistacito a Santiago hola Santiago bueno Santiago no lo conozco o por lo menos no hemos hablado o no me acuerdo nada de el asi que toda la opinion que voy a tener es basada a sus fotos y empezamos con la primera que es una foto de un bebe ah que guay vale asi se ve mejor en pantalla completa perfecto para empezar es bonita en realidad yo no se si el lo ha hecho a propósito pero da igual de todas formas os queria decir que perdon en este tipo de fotos eso se llama uso de reflectores naturales osea que la luz natural se refleja de un objeto o en este caso la manta que esta en la cama porque es blanca e ilumina de forma muy moderada y muy suave la cara del bebe no se si lo hemos mencionado en los videos me parece que no he hablado de esto pero es una muy buena manera de buscar la toma que queremos porque en sombra es una cosa en sol es otra cosa pero usando reflectores naturales es algo muy diferente y se consiguen los resultados muy buenos vamos a seguir me gusta esta foto parece muy como antiguo como es un buen retoque blanco y negro lo importante es que aunque la parte de atras esta un poco sobre expuesta las caras se vean bien yo preferiria prefiero este este retoque que por ejemplo tenerlo lo que es detras bien expuesto y las caras oscuras en este caso lo que ha conseguido es una imagen tipica de un carrete blanco y negro porque tiene un contraste muy parecido a este por lo cual pues me gusta aqui tenemos ya algo mas diferente otro estilo de fotografia y por deciros la verdad me gusta mucho esta foto me gusta la luz me gusta todo excepto esta parte de aqui no estoy seguro que era muy bien que era muy bien pero si si has usado si santiago ha usado claridad en lightroom o en photoshop para mejorar esto pues recomiendo no hacerlo porque destaca demasiado un poco demasiado entonces pues la tensión que normalmente tiene que ser sobre el sujeto pues se va un poquito al fondo es muy bonito es muy bonito pero me parece que hace añadido claridad o por lo menos lo que en lightroom es claridad puede ser otra cosa en photoshop pero llama mas la tensión sobre el fondo ya que la cara esta un poco mas oscura entonces pues si no lo has hecho bien si lo has hecho pues simplemente abre la misma foto y editela sin hacer esto y compara las y tu mismo vas a ver la diferencia aqui tenemos algo normalito con una composicion correcta bastante buena y es interesante el barco pero es una foto que digamos una simple foto no es como la anterior por ejemplo que esta un poco mas no se expresa algo mas lleva un mensaje mas serio con el bebe una mujer embarazada me gustan mucho los colores de esta por cierto he vuelto otra vez esta pero me gusta y tambien el maquillaje que lleva porque coincide con mas o menos con los colores del pañuelo asi que me me gusta me gusta esta esta no impresiona tanto simplemente porque no tiene con que impresionar es una foto bastante simple por otro lado es muy buena es muy buena pero si habéis visto las criticas de antes muchas veces muchas veces digo algo como no me dice nada no porque es buena foto tecnicamente esta es correcta la composicion es correcta y todo esto y es bonita pero yo personalmente no me la pondria en la pared por ejemplo asi de claro aqui tenemos una fotografia callejera street photography como se llama esta bien lo que me gusta son los diferentes tonos de colores que se han producido por los plásticos que hay aqui arriba y la luz del sol cuando pasa por ellos pues produce diferentes colores aqui tenemos algo mas azul aqui tenemos algo mas naranja rojo lo que no probablemente lo que no me llama tanto es que no destacan estas personas y el enfoque esta sobre estas personas de aqui justo en medio y estas personas no destacan en primer lugar porque la velocidad de disparo ha sido un poco lenta por lo cual han salido un pelín borrosos o la otra posibilidad es que el enfoque no haya sido correcto pero yo creo que el enfoque ha sido correcto y la camara se ha movido un pelín y se ha notado un poco por lo cual ya perdemos parte de la nitidez y hemos perdido que estas personas que son nuestro sujeto principal pues que sobresalgan al perder la nitidez pues perdemos esto pero es interesante la toma mas que nada por las diferentes por los diferentes tonos de luz que se producen tal vez tal vez ya que esta no tan nitida si la hacemos en blanco y negro por ejemplo y estropeamos un poquito la calidad podemos hacer como que la foto es antigua como que la foto es originalmente asi pero esta bien no me impresiona pero tampoco es una foto que pudiera decir yo que esta mal a ver quita pero quita esta es una de las típicas fotos que yo hacia cuando empece con la fotografia y supongo que todo el mundo ha empezado con este tipo de fotos de flores de ventanas y tal es justo en el principio cuando empiezas a trabajar con la profundidad de campo con la apertura con la velocidad cuando empiezas a experimentar es una buena foto un poco típica porque todo el mundo hemos hecho fotos de estas mi novia me vacilaba mucho cuando hacía este tipo de fotos porque me decía que es aburrido a mi me gustaban y esta me gusta si pero luego ves que hay cosas que expresan mas que una flor en este caso es muy bonita me gusta como hay como un túnel hacia adentro es interesante tal vez le añadiría un poquito mas de color un poquito mas de saturación sin pasarme mas que nada porque el fondo queda como muy no se un poco raro no y tengo mis dudas sobre el balance de blancos para los que no saben en Lightroom tienes como un pincel que lo coges lo llevas en algo que es totalmente blanco y te corrige el balance de blanco o el equilibrio de blancos si quieres llamarlo asi puede que este correcto pero lo dudo un poquito esta foto es graciosa le ha dado un look un poco antiguo con estos tonos del fondo porque estos tonos de aqui estan bien pero a partir de la mitad de la foto lo que incluye la cara de la niña y el fondo son unos tonos digamos un poco mas vintage un poco mas antiguos como con carrete aqui tambien estoy notando un poquito de como que ha salido un pelin borrosa por la velocidad de disparo Santiago no se que modo usas en tu camara para hacer las fotos cualquiera de ellos que sea ten en cuenta que la velocidad pues no puede bajar tanto porque puede que tengas una muy buena foto y solo esto te puede impedir que la publiques por ejemplo o que la imprimas en grande porque esta foto es bonita pero tu si la imprimes en un papel grande en un formato grande este pequeño movimiento se va a notar muchisimo por lo cual te recomiendo si estas usando el modo de prioridad de disparo pues subir un poquito la velocidad si estas usando el modo de prioridad de apertura que es mas probable teniendo en cuenta el fondo borroso te recomiendo estar pendiente de la velocidad que tu camara pone y si es demasiado baja pues subir un poquito de iso y abrir mas el diafragma si no puedes abrir mas el diafragma pues subir un poquito de iso para que no te pase esto mas que nada porque la foto es bonita pero son detalles pequeñitos que hacen que esta foto ya no valga tanto esto es bonito es otra foto de flor y aqui añadido tambien claridad se nota bastante porque sobresale la flor mucho del fondo y aqui tenemos unas lineas un poco raras que se producen a veces cuando te pasas un poquito con la claridad no se ha pasado mucho pero yo personalmente lo noto o si no es claridad pues no se lo que puede ser pero es que veo aqui una linea que me parece que es por subir un poquito mas de lo necesario la claridad pues ten cuidado con esto tal vez una persona normal nunca se va a dar cuenta de este detalle pero yo me doy cuenta y en el momento en el que yo me doy cuenta de un detalle y empiezo a entender como exactamente ha sido hecha esta foto pero con demasiada informacion como que ya pierde parte del valor que tiene esta por ejemplo es muy bonita en este caso yo no se si hacen añadido claridad o no yo creo que si un poquito pero en este caso tenemos nitidez lo que es algo diferente la gente muchas veces como que se equivoca un poquito entre la claridad y la nitidez ahora mismo os lo voy a demostrar a que me refiero porque si os fijais aqui vemos algo totalmente nitido y no es claridad es nitidez hay una pequeña diferencia bueno voy a esperar hasta que se abra Lightroom porque ademas estoy grabando y aqui es lo mismo aqui no veo ya puedo decir que no veo claridad aqui veo nitidez no se si es simplemente asi la foto o la he añadido con... con cualquier software pero hay nitidez en estas fotos y cuando se abra Lightroom yo no se si se esta abriendo o no ah no no le habia dado pues lo vamos a ver con un poquito mas de detalle esta foto tambien me gusta mucho porque tambien ha conseguido este look de foto de blanco y negro de fotografia de blanco y negro y yo lo veo bien porque cuando haces una foto de blanco y negro esta simulando lo antiguo el antiguo estilo de fotografia no se porque no se me abre Lightroom será por la grabacion o algo bueno da igual eeeh... probemos esto que me gusta me gusta cuando una foto sea retocada de esta manera cuando no simplemente que sea blanco y negro porque hay mucha gente que simplemente quita la saturacion se queda en blanco y negro y asi lo deja sino que Santiago juega con el contraste con los blancos con los negros y la nitidez y esta bastante bien esta foto es de lo que os estaba hablando hasta ahora ¿notais una diferencia entre esta? ves como es mas agresiva la luz porque el carrete hacia esto y el lo ha simulado muy bien pero en esta la foto es tan perfecta que no tiene sentido estar en blanco y negro porque no conseguimos simular este look de foto antigua porque la foto es tan nitida por aqui tan suave la luz que esto lo puede hacer solo una camara digital moderna de calcular tan bien la luz y representarla de esta forma tan suave no? si lo comparais con esta foto ves como las sombras son agresivas en la cara, en los brazos, en todas las sombras son agresivas no se hay mas contraste y en este caso se nota que es una foto digital en esta hay mas contraste por lo cual estamos entre medias pero esta es mejor que la anterior creo que le gusta la fotografia de calle aqui tenemos el mismo problema de velocidad de disparo ha salido borrosa si tu normalmente haces fotos con x velocidad y te salen bien las fotos cuando haces fotos de personas que se mueven o sujetos que se mueven en general tienes que subir bastante mas la velocidad porque a mi me pasa cada dos por tres cuando hago sesiones que las personas se mueven y lo mas bonito es cuando vienen hacia mi igual que estas dos personas pero es lo mas dificil de fotografiar porque tienes que usar velocidades muy altas esta es bonita bien aqui un poco demasiado de contraste y tal vez nitidez porque estos puntos de las escaleras yo creo que son de una nitidez un poco exagerada pero no estoy seguro de todas formas de todas formas yo creo que esto es demasiado un poco demasiado oscuro pero bueno esto cabe dentro de lo que es el estilo de fotógrafo y no lo puedo criticar demasiado un bokeh interesante yo creo que aqui tambien ha añadido bastante claridad porque se ven el problema de la claridad es que llama la atención sobre el sujeto pero también llama mucho la atención sobre el fondo fíjate aqui ves cuantas lineas que en un principio no se verian por el desenfoque pero es que en este caso se ven porque la función esta de claridad las exagera un poquito bonita foto de un guardia civil un policia y voy a decir que que le falta color pero yo creo que si es mejor porque expreso algo mas un poquito mas serio no tan no tan alegre asi que esta bien esta es muy bonita esta es tal vez la mejor foto que he visto hasta ahora excepto el hecho de que no se si la ha recortado o es por otra cosa pero veo cierta cierta falta de calidad un poquito en 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 estas partes de la foto o tal vez me estoy equivocando y eso es porque veo la foto en flicker puede ser porque aqui veo eso bastante bien pero es una foto muy bonita yo añadiria un poquito mas de negros en lightroom tenemos negros bueno no se me abre el lightroom yo no se que le pasa hasta ahora esta abierto bueno si quiere abrirse que se abra si no no pues no no quiere muy bien ya lo abriria yo de alguna manera simplemente en lightroom al derecho tienes negros añades un poquito mas de negros y el pelo las cejas las pestañas los ojos la ropa todo esto va a destacar un poquito mas yo creo que te va a gustar mucho el resultado es una manera de aumentar el contraste pero no es exactamente contraste es diferente esta tambien es muy bonita ten en cuenta que esta bien pero esta hace muy poco hace unas semanas subio un video en el que hablaba sobre la exposicion una exposicion correcta y perfecta y hablaba exactamente de esto que la camara esto según la camara es una exposicion perfecta pero realmente no lo es porque esta niña no tiene la piel blanca blanca esta niña tiene una piel un poco mas oscura por lo cual tienes que bajo exponer un poco la foto para que salga con el color real de la piel vale esto es bastante complicado acostumbrarte a hacerlo pero cuando te acostumbres vas a notar una gran diferencia en tus fotos porque tu eres una persona y lo mas importante para mi es es el tono de la piel el color real de esta persona porque si no es asi osea yo soy fotografo yo se que esta niña tiene una piel oscura sin embargo sale muy clara por lo cual porque la camara intenta hacerla clara y entonces que es lo que conseguimos un color amarillo y en algunas ocasiones hasta naranja me ha salido cuando he hecho sesiones de algunas bodas con unos chicos sudamericanos cuando yo no sabia todavía como como exponer correctamente para este tipo de piel me salian las personas de color naranja a veces claro porque tambien tenia en la camara el contraste subido y esto y el otro y es que salian de color naranja y no sabia que pasa pero ahi esta la cosa que tienes que bajo exponer a un poco menos digamos a dos tercios del paso de luz bajo exponer cuando la piel es oscura esta foto es muy bonita muy buena simulación de película de blanco y negro y aparte de esto me encanta lo que ha espiado aquí esta mujer lo que lo que no me gusta un poquito pero que no es una critica hacia ti porque tu no no tal vez no es tan fácil cambiarlo pero lo que no me gusta es estas motos y estos coches que se ven muy modernos porque el blanco y negro en combinación con esta señora es una señora verdad si y con este señor es que es que eso es perfecto una combinación perfecta de algo antiguo creo un mensaje dramático me encanta pero claro tu ves el mercedes detras y dices bueno pues igual no es tan antiguo este bonito buen juego con la apertura interesante pero ves por ejemplo esta foto es muy buena pero no lleva el mismo mensaje que esta esta lleva un mensaje bastante serio yo incluso aunque bajaría mucho la calidad pues esta persona la recortaría o algo o esta así porque es muy buena la foto me encanta en comparación con esta pues esta es de buena calidad y tal pero no expresa lo mismo no lleva un mensaje tan así me gusta la expresión de este señor dentro de poco vamos a vamos a acabar porque ya tengo una idea bastante clara de de Santiago Rojas y interesante es interesante poner obstáculos entre la cámara y el sujeto para crear este efecto interesante muy bonito eso le encantaría a a a Alex porque a él le gustan las Alex es un chico de Burgos que que es también de de del canal de YouTube a veces me ayuda con los videos para los que no lo saben y le gustan mucho las fotos de edificios de calle y tal eso le encantaría a él muy muy buen muy buen contraste y todo en general esa también me gusta me encanta pero qué pena que ha pasado lo mismo con la velocidad de disparo lo mismo de antes tenlo en cuenta se está bien bien demasiada claridad en el fondo tal vez no es claridad pero es que veo muchos detalles en el fondo que me distraen de de lo importante que es esto muy buena lo único que yo las le haría un poco más oscura por lo que hemos dicho antes por el tono de la piel y tal vez le añadiría en este caso sí un poquito de claridad para exagerar estas arrugas porque vamos a exagerar las arrugas pero la gente normalmente no las quita en Photoshop vamos a ver somos vamos a pensar un poco más como artistas vamos a pensar en lo que expresa la foto este señor tiene arrugas tiene una cara triste está pensando se ve suciedad debajo de sus uñas lo que significa que es un trabajador tiene un trabajo duro físico no trabaja en una oficina es un hombre que sufre en su trabajo y bueno pues puedes contar una película entera solo de esta foto no entonces si añades un poquito más de claridad vas a exagerar estas arrugas y vas a vas a a mejorar o aumentar el mensaje que ya lleva esta foto foto divertida buena pose un fallo con el enfoque o movimiento de la cámara como antes aquí lo mismo bien buena foto y bueno vamos a acabar vamos a acabar con esto y estoy seguro que hay fotos mucho más interesantes para allá pero no quiero seguir porque ya tengo una una idea bastante clara de lo que de lo que hace santiago en primer lugar quiero decir que santiago está experimentando santiago está está buscando su digamos algo a lo que dedicarse más algo más concreto no porque está haciendo fotos de flores fotos de árboles fotos de personas fotos de la calle entonces con el tiempo esto es lo mejor que puedes hacer hacer de todo para que puedas conocer de todo y de esta manera con el tiempo decidirte por una cosa en concreto porque si si santiago por ejemplo se dedica a fotografía callejera y se dedica solo a esto y ya le va a definir no como santiago eh el que hace fotos sino santiago el que hace fotos de la calle no ya es diferente por la misma razón yo no soy fotógrafo yo soy fotógrafo de parejas y bodas eh y de esta forma quiero que me conozca la gente digamos de forma pública eh para los que me conocéis aquí en youtube pues soy fotógrafo si porque hago fotos de todo pero de forma profesional me dedico a un estilo en concreto un tema en concreto porque esto me define me define como 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 persona y como fotógrafo entonces yo creo que santiago está en este camino está en proceso de de investigación de que es lo que le gusta que es lo que no le gusta que es lo que sale bien que es lo que no le sale bien eh tiene buen ojo eh una cosa muy importante es lo de la velocidad de disparo yo creo que tiene que aumentar en general la velocidad de disparo para que no pase esto porque puede que hagas una foto maravillosa pero solo por esto perder la mitad que es eh y y la verdad es que daría una pena no entonces esto es lo que te puedo recomendar y también eh al ver que haces fotos de la calle y de blanco y negro y lo editas muy bien eh te recomendaría si quieres probar algún día eh fotografía analógica o sea te compras una cámara analógica y un carrete de blanco y negro de ISO 400 eh he usado unos muy buenos se llaman T-MAX 400 de Kodak eh son muy buenos mmm yo me he quedado vamos encantado con con lo que he conseguido y vas a conseguir este tipo de fotos pero van a tener otro valor para ti eh si quieres probarlo y lo último eh eh usa más el ajuste de nitidez subiendo la nitidez en vez de subir la claridad puede que me esté equivocando pero en varias fotos me parece que vi un poquito demasiado de claridad eso es lo que te puedo decir Santiago eh espero que te vaya bien y espero dentro de poco pues ver eh que sigas haciendo fotos y cada vez mejores y cada vez mejores eh espero que mis consejos te sirvan y que eh si quieres seguirlos pues los sigues si no quieres no pero si si los quieres seguir pues espero que realmente te te ayuden a a mejorar y y en un principio está bien lo que haces simplemente te recomiendo dedicarte a algo más concreto no? porque todo está bien lo único es que si eliges sólo una cosa va a ser va a tener más valor tu trabajo eso es lo que te puedo decir eh nos vemos chicos en el siguiente video y y seguid enviando eh pues vuestro vuestros enlaces en la dirección señalada hasta la próxima chao si te gusta la serie de videos de crítica rápida te animo a que envíes un enlace al correo crítica arroba fotoescalera punto com y ehm simplemente me tienes que enviar un enlace a tu portfolio tu página web tu página de facebook o algún sitio donde tengas unas cuantas fotos bien ordenadas eh yo las voy a mirar y voy a grabar un video igual que este eh dándote ideas de cómo puedes mejorar ideas de cómo puedes cambiar algunas fotos algunas cosas que tal vez no influyen muy bien a tu portfolio o eh simplemente diciéndote lo lo que haces bien y mal eh siempre es una crítica constructiva y no destructiva por lo cual te animo a participar puedes enviarme un correo con tu con tu enlace en eh crítica arroba fotoescalera punto com